Nati, Gabriel, buenas noches. Estuvimos junto a las autoridades municipales y del establecimiento recorriendo las instalaciones y en especial esta obra que ha culminado hace algunos días que son los nuevos sanitarios para el establecimiento María Montessori de nuestra ciudad que, como decíamos, está cumpliendo 53 años. Tenemos los testimonios de la directora del establecimiento, Andreas López, Nora Bernano, que es la presidenta de la cooperadora de la Montessori de nuestra ciudad y del intendente municipal, por supuesto, festejando estos 53 años de vida. Hoy estamos muy contentos porque celebramos estos 53 años y, como decíamos anteriormente, la escuela que inició con 6 estudiantes y hoy es una escuela que tiene una presencia también en la comunidad que nosotros vemos que vamos creciendo día a día, que también hemos cambiado el perfil de alumnos que ingresan a la escuela de modalidad especial, de manera que eso requiere que nosotros, como profesionales dentro de la institución y también requiere que desde lo edilicio se puedan ir haciendo las adecuaciones convenientes para que todos los estudiantes puedan ser atendidos en sus necesidades. Entonces, hoy pensar en esta posibilidad de presentar a la comunidad estas modificaciones que se han realizado a nivel edilicio, la verdad es que nos ponen muy contentos porque entendemos que este es un modo de atender a esas necesidades de nuestros estudiantes, estudiantes que ingresan hoy a la escuela especial. Sí, sí, nos llena de alegría y bueno, y sentimos también que este es un trabajo en conjunto, un trabajo que se hace con otros, donde todo lo que vamos construyendo de manera colaborativa y cooperativa es lo que también perdura en el tiempo. Y desde Cooperadora trabajamos basados en las necesidades de la institución, trabajamos en forma coordinada con el personal directivo y bueno, en función de lo que la escuela necesite, los estudiantes necesitan, Cooperadora trata de dar respuesta. En esta oportunidad se dio la posibilidad de tramitar la ley de cheques, trabajamos un año y medio largo para conseguirlo, se consiguió y gracias a Dios ya tenemos concretada la obra que, bueno, nos llena de orgullo y satisfacción. El trabajo en equipo, el trabajo solo nos sirve, es un trabajo en equipo, una comisión cooperadora a la que hay que agradecerle porque es hermosa, un personal directivo que está siempre dispuesto y hay profesionales del medio que siempre nos están acompañando muy generosamente, muy generosamente. Bueno, feliz cumpleaños, feliz 53 años y se ve el crecimiento de la institución para darse y brindarse a los demás de quienes todos los días dejan todo aquí. Esta es una gestión, la modificación en las imágenes que están viendo, que han visto de los baños, sobre todo este primer baño que se hizo con la ley del cheque. En esta oportunidad, como lo anunciamos, cuando nominamos la rotonda Tobaldi, Marina Tobaldi, allá en el Boulevard Colón, contamos que había salido justo este proyecto. Ella está terminada con la renovación a cero de los baños para gente, sobre todo con discapacidad motora, que le permite una accesibilidad plena y sin barreras. Por otra parte, Ivana Lignani, del área de acción social de la municipalidad, nos comenta cómo funciona este fondo que ha permitido realizar los sanitarios nuevos de la María Montessori, también la compra de un vehículo adaptado para el transporte de personas con distintas capacidades y un nuevo proyecto que se estaría gestando a partir de este fondo que proviene de la ley del cheque. La escuchamos a la licenciada Lignani. El impuesto a la ley del cheque a través de CONADIS, digamos, da respuesta a las necesidades de población especial con discapacidad o a las necesidades que una comunidad tiene de contener a esta población. Y en esta ocasión, en el año 2020, presentamos un nuevo proyecto en CONADIS, a través de la ley del cheque del Banco de Ayudas Técnicas o Banco Ortopédico. Está gestionándose, como bien explicaba la señora de la comisión, esto lleva tiempo, un año y medio, dos, porque son procesos administrativos, digamos, extensos, largos, pero que estamos cumplimentando en tiempo y forma para poder obtener los recursos y poder contar con un Banco Ortopédico para la población que lo necesite.